Hola a todos, soy Antuchel y yo dios bienvenido a la decimosexta parte del Warthrow de Bioshock Infinite. Lo dejamos aquí. ¡Uy, pa! ¿Aún esperas que padezca me voy a restaurarte, no? Han pasado ya seis meses. ¡Seis meses! ¡Flipa tú, chaval! ¡Ups! ¿No puedo subir por aquí? ¡Me ha salido! ¡Ah, una escopeta, vale! ¡Hmmm! No sé si... ¡Ch, ch, ch, ch! ¿Cómo vamos a... ¡Mmm! No tengo mucha munición. Pero la escopeta pega unos viajes interesantes. Vamos a llevar la escopeta. Vale, a ver si puedo esconderme de éste. ¡C***, qué susto! ¡Ah, qué susto! ¡Ah, qué susto! ¡Ah, qué susto! ¡Ahí irá para el otro lado! ¡Ahí irá para la izquierda también! ¡Ahí irá para la izquierda! A ver... ¡Salud por sales! Cuando te quedas sin sales, puedes gastar salud para usar... ¡Uf, no! ¡No! ¡No! Si me vi en la cabeza, me voy a quedar... ¡Quita, quita, quita! ¡Coge! ¡Coge! ¡Coño! ¡Uh! ¡Mira! ¡Horlando de sales! ¡Anda! ¡Es un gozáfono! ¡Joder! ¡De Elizabeth! ¡A ver qué nos dice! ¡Tráenos a la chica y borrarás tu deuda! ¡Pero al final es él quien tendrá que saldar todas nuestras cuentas! ¿No es cierto? ¿Dónde empieza su culpa? ¡Y acaba la mía! ¿Qué coño? 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 ¿Qué pasa una vez sin liarla? ¡Bien! No sé ni cómo lo he hecho. ¿Dónde nosotros aprendemos? ¿O dónde aprendemos? Un hombre me prometió una vez que me libraría de mis cadenas, pero al final me abandonó en pos de sus propios intereses. No, por favor, no te agradezco. Me mostró exactamente la fe que merece nuestra especie. ¿Por qué? También depositó otro hora su fe en el hombre. Parece que tenemos algo en común. Decepción. ¡No me jodan! ¡Lo que estoy aquí! ¡Joder, mi móvil! ¡Qué susto! La verdad es que robí su abrazo. Incluso negué a esta hija suya. Seguí a un hombre que parecía ser todo lo que no era mi padre. Pero ese hombre era un falso pastor. Cuando vinieron los lobos a por mí, desapareció sin dejar rastro. No, no, no es así, mujer. Te estás equivocando. Opa. Han pasado seis meses cuando yo no he parado de venir. No, no, no lo pillo, pero vale. Opa, ahora. ¿Qué dice esto? Cataratas del acorazado. Cataratas del acorazado. ¡Oh! Ya está. O sea, épico y todo lo que tú quieras, pero... ¡Oh! Se ha caído. Ya está. Vale. Centro de seguridad. ¡Hostias! Mola. Vale. Municiones nos hemos recargado. ¡Oh! ¡Bolsáfono! ¡Oh! Más, más, más de Elizabeth. A medida que pasan los días, creo menos en Dios y más en Lutés. Mis poderes se marchitan. ¡Shh! Mientras cada vez tengo más cosas de qué lamentarme. ¿Eh? ¿Eh? Todo porque mi padre me falló. Cuando me di cuenta de lo lejos que había llegado. Era tarde para parar. ¿Qué? Pero aún queda una oportunidad de redención para ambos. No entiendo muy bien. No, no, no. ¿Qué tal? ¿Pistola? ¿Y cámaras? ¿De qué sales? ¿Dónde? ¡Dónde está! ¿Dónde está? El interruptor. El interruptor. ¿Y por parte? Vamos, por partes Lo que he hecho No se puede deshacer ¿Qué ha hecho? No puedo detener lo que he puesto En marcha Pero quizá Pueda evitar que empiece Él fue mi primera esperanza Ahora será la última Ahora ya debería poder bajar Y llegar hasta Elizabeth ¡Coño, qué susto me ha dado, hijo de puta! ¡Hostia, chaval, qué susto me ha dado nota! ¡Estoy disparando! ¡No! ¡Lo encontraré! ¡Tío! ¡Toma! ¡Bin! ¡Uy! Se te rompió el cuello ¡Hola! Madre mía, hay susto más de hijo de puta No ha sido ni idea, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios mío, guarda en su turno! Madre mía, si es que nada más que con esto y lo otro... Lo estoy poniendo a tiar, ¿no? La mente se intromete. Si la mente se niega a ceder, tendrás que tenerla a todas las versiones de sí misma. O la mente acaba cediendo, o se quedará en blanco. ¿Qué coño? ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy volviendo, Eliza... Eliza, Eliza... ¡Uy! ¡Mosáfono! No, ya llego. Ya llego. Esa vez, aguanta. Para los monstruos que he creado. Es un desgarro. ¿Qué coño? Cuando la pregunta jugosa es cuando. Vivo, vivió, vivirá. Muere, murió, morirá. O pega un tiro... Pero, ojo de macho. Malditos hermanos. ¿Qué pasa? ¿Qué coño parecía Elizabeth? ¿Tú quién eres? ¡Hostia! ¿Lo que puse en marcha? ¿Elizabeth? ¿Elizabeth? He dado las pocas fuerzas que me dejaba. ¡Que no te veo! Solo para atraerte. ¿What? ¿Me ha traído al futuro? No lo entiendo. Te he oído gritar. Venía, venía a rescatarte. Estamos... Toma. ¿Qué? Cógeme de la mano. Estamos, entrando bien. Estamos aquí. wein de frameda, pero en Meuналиota, cinco, sonidos fueraigadosú, la redención Counilinya debe tener el trono y bañar tendremos más de las montañas para el hombre. Diga lo que quiera este Comstock, como adivinio no tiene indicativo. No fue la tortura lo que me dio. No fue el adoctrinamiento. Fue el tiempo. El tiempo puede con todo. Hasta con la esperanza. Estaba de nuevo, Sombert. Siempre te detiene. Si, pero encontraría un modo. No. Es demasiado tarde para mí. Te he traído a mí. Por vuestro bien. El de los dos. Chocolumbia, tío. Cómo mola. ¿Qué me da? ¿Qué es esto? Es para ella. Sabrá qué hacer para leerla. Dime qué pone. Son consejos. O sea, que esta mujer me ha traído al futuro. Como yo. Hostias. ¿Qué coño? Esto... Un momento. Me acabo de rayar tela. ¿Donde estoy? He vuelto. En 1912. Antes de... Aún estoy a tiempo. Mira, mira, mira. ¡Ya voy, ya voy, ya voy! Voy, 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 voy. Abre. Vosotros, los dos de arriba. Si veis que se cabrea... ¡Constock! ¿Qué le estás haciendo? ¡Déjala en paz! ¡Debo ir! ¿Cómo es la expresión? ¡A buenas horas, mandas verdes! Tal vez se apague esas máquinas desde arriba. ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Hostias! ¡Uy! ¡Toma! ¡Que me matan! ¡Toma! ¡Uff! ¡Me muerto de milagro, tú! ¡Madre mía! ¡Pues no que me he quedado tierno! A ver, un momento. ¿Me he quedado aquí? ¡Hostias! ¡Ese es el laco mío! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es el laco! Vale Bueno, el segundo se está poniendo la cosa muy tensa Elizabeth ocupada Vale, tomo nota Esta tampoco Esto, esto es lo que hay que romper Un momento Wait a moment No, 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 no Yo he tomado uno de los generadores Y voy a por el otro Ho nozzle Ho nozzle Trovo Coneccium Ho ho Though Tengo un problema No tengo No, tío No me jodas Vengo directo, no hay Dios, que ha pasado Oh, no lo sé Sorpresa Macho, si no le das en la cabeza Ahora Si no le das en la cabeza, tío Es imposible Sin munición Uf, me he muerto dos veces, tío Podría haberme lo hecho casi perfecto Y me muero dos veces Vale, espérate Oh, sal, perfecto Vamos a por el segundo Elizabeth, estoy aquí Quita Hombre, ya Con la tontería Bien Oh, no, no, no Qué coño Hostia, es un tornado Esto Coño Voy, voy, voy ¿Cómo se llega ahí a arriba? Por favor, por favor ¿Vais listos? Ah, vale Se sube por... Vale, vale Ahora cuando venga Esta mujer conmigo Se sube Elizabeth, ahora mismo voy Ya llego Ya llego Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Está conectada a Matrix ¿No? No pasa nada Arreglaré esto Ya ves ¿Lista? Hazlo ya Vamos allá Dios, cada uno Ayúdame con esto ¿Qué? ¿Qué es? Tú Léelo Tu sueño de Nueva York Sucede Y soy yo Yo soy quien Ah Nos ha dado una forma Dejar tras a Somber Conseguiremos un dirigible Y saldremos Marís, Elizabeth Recuerda, querías ir a No nos marcharemos Vamos a encontrar A Comstock Si ¿Tienes esto en que me convierte Y no lo permitiré? Vamos a darle caña ¿Ahora pretendes empezar A sermonearme, Booker? Estás olvidando Que te conozco Si No permitiré que lo mates ¿En serio? ¿Booker? ¿Y qué piensas hacer Para detenerme? Uh Es como Skynet Está tomando conciencia De sí misma Es como Skynet Sabe que es fuerte Y poderosa Vente chicas Que te han dado Bastante Viene Bueno, vas a por donde tú quieras Y tampoco Vamos a buscar al Profetor El dirigible de Comstock Está afuera No, no, no Antes vamos a ir por lo otro Cuando te has enterado Llevo aquí bastante tiempo Buf El suficiente ¿Podrás abrir? No parece difícil No parece difícil No parece difícil Hostias Habló oficio salivar a un perro Nosotros la haremos llorar Pero que cabrones, ¿no? Vale, infusión ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Vida Escudo Sales Escudo mismo Ya tengo casi Sí, sí, sí Vámonos ¿Por aquí? Sí No sé Aquella que no Vale Hop Salir de la zona ¡Pimpa! Esto no tiene ningún sentido No, no tiene mucho Pero Todo aquí está en una clave Que comprendo Salvo por este símbolo ¿Cuál? Una jaula ¿Te dijo algo al respecto? No No Mano del Profeta Con esto no solo la tortura La está convirtiendo En él No dejaré que suceda Dios, que interesante Se está poniendo Esto, chavales Vale, lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Y ya en No sé si en el siguiente Se acabará o quedarán más Porque No sé No sé Qué va a pasar Pero dio una pinta impresionante Espero que os estéis gustando, gente Comentadme lo que queráis Suscribíos si queréis más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego